Los seres vivos poseen características que les permiten vivir en equilibrio con su medio ambiente. Pero cuando las transportamos para llevarlas a otro ecosistema, estas especies se consideran exóticas. Muchas de ellas no logran adaptarse y no sobreviven. Pero otras pueden establecerse y afectar a las especies que ya habitan ahí, incluso hasta provocar su extinción. Estas son conocidas como especies exóticas invasoras. En México se han registrado cerca de 300 de ellas y provocan un daño estimado en cerca de 60 mil millones de dólares cada año. Entra en invasoras.mx para conocer más sobre cómo conservar nuestra riqueza natural.